Cerveza Cristal presenta El más grande festival nacional de arpa y violín 2022 Y espectacular, tarde taurina con seis toros de la ganadería, Vilcarani Domingo 3 de julio en el Jaguar Plaza Mamara, Villa María del Triunfo Feliz cumpleaños, Melva de la Cruz, Mujer Ayacuchana Con los más consagrados artistas de arpa y violines Naranjita de Sucre Rosita Corazón de Andamarca Amapolita de Chipao Noemí Rodríguez Chinita de Aymarae Dulce Corazón Juancho Lucha Dicen que lloras por mí Rosita de Pampachiri Los Jaris de Huancabelica Clavelina de Vilcas Guamán Selena Fargo Flor Margarita de Sucre Anaís Palomino Remillita de Pampachiri Tarde taurina Con toreros profesionales Toreros cómicos Niños toreros Este domingo 3 de julio Festival Nacional de Arpa y Violín Desde el mediodía Feria de comidas típicas Dos escenarios Sonido y luces Ultra digital Y garantiza J.C. Eventos